Tres bloqueos de la vía Panamericana entre Popayán y Cali se vivieron esta semana. Uno el día lunes por las mares comunitarias y los indígenas Misak en el sector del Parque Industrial. El segundo por la comunidad indígena del Cric que conmemoraba el asesinato de Sandra Liliana, gobernadora de ese sector. Y el tercero por una comunidad de estudiantes de la institución Calibío que reclaman profesores. Estas alternativas de bloquear la vía Panamericana han perjudicado gravemente la economía de la ciudad de Popayán. Y también muchas personas que necesitan desplazarse a la ciudad de Cali o de Cali a Popayán, de los diferentes pueblos a los centros de salud que tenemos en nuestra ciudad, no lo han podido hacer a causa de estos bloqueos. ¡Gracias!